La actividad será una caminata por las principales avenidas de Managua hasta llegar a la Laguna de Tizcapa, en donde se culminará con una jornada de reforestación. Va a salir del portón principal de UCC, hacemos toda la avenida principal de Altamira, nos empalmamos en la rotonda de Santo Domingo, seguimos hacia el lago buscando el Colegio Cristo Rey, hacia llegar, hacia la Laguna de Tizcapa. Al llegar a la Laguna de Tizcapa vamos a tener una reforestación. Unos 400 arbolitos se van a plantar ese día y también se va a hacer una mañana alegre, porque la idea es que participe la familia. Posterior a esta caminata se estarán visitando colegios para promover la siembra de arbolitos. Hemos invitado también a estudiantes universitarios de otras universidades para que se unan a esta caminata y después de esta reforestación nos vamos a trasladar a centros educativos donde junto con los niños haremos reforestación, de tal manera que el tema de la reforestación tiene que ser un tema permanente. Para Noticias LPTV, Carla Romero.